y seguimos ya en la segunda parte de este programa mucho más descontracturados arrancamos con el espacio joven y me acompaña delfi fauzone buenas tardes delfi a estar despach y cómo estás muy bien ansiosa por escuchar que nos trajiste para hoy bueno hoy traje la movida del freestyle en la rioja vamos a ir a conocer a uno de los pibes que se copó en hacer una nota a ver qué es que hacen y bueno nada eso como el móvil acá porque es algo muy 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 relevante para la juventud los pibes se juntan todo el tiempo en las gradas del ex parque sarmiento y bueno nos vamos con santi que nos comentaba un poco de cómo es bueno con muchísimo calor estamos acá en las gradas del ex parque sarmiento porque queremos saber cómo es la movida del free del rap del hip hop acompáñenme bueno estamos acá con santino west que nos va a contar un poquito cómo es la movida acá en la pibes se reúnen cada viernes sábado y domingo acá en la plaza a batallar mayormente que son las batallas de rap donde normalmente son de 16 o más competidores donde es un concurso un debate un debate con música puede ser en base de parlantes oa beatbox realmente genial y qué es el beatbox el beatbox es el ruido con la boca normalmente dicho ese es el beatbox es un bombo y caja hecho con la boca y como es la onda de las competencias vos viajaste conociste otros lugares gracias a tu música si gracias a dios me permitió viajar a chilecito a uruguay viaje pero fue mayormente un viaje aparte donde puede conocer cultura de allá el rap de allá viaje a tucumán también y ahora estoy por viajar a chico es el 6 y lo que partí sobre este ritmo escuche tanto rap que el timpano se la banca así mismo porque es hip hop hasta escuché el mío lamentablemente escuchar rap para voz es un desafío como la movida de la rioja en comparación con la de otro lado mexito que estuviste en uruguay en otro país como es la movida en que esa diferencia no es parecida y lo gracioso es que parecido y yo me No me imaginaba que al ir allá iba a haber un nivel extraordinario donde no iba a poder competir, pero hay el mismo nivel que acá, solo que allá al tener más experiencia los chicos, porque tienen más salida, se pudieron explayar un poco más, pero los pibes de acá tranquilamente le pueden hacer frente a cualquiera. Y escuchame vos, haces música, tenés temas propios? Si, tengo temas propios, voy sacando ya 6 temas. 6 temas, un montón, tenés 17 años. 17 años. 17 años y tiene 6 temas, increíble la verdad. Muy bien, ahí estábamos viendo las primeras imágenes de todo lo que dispara esto, no? Si, la verdad que es increíble, yo he estado presente un par de veces en las competencias y la energía que se mueve, los pibes, son unos capos, estudian, bueno ahí vamos a ver en la segunda parte un poco más, vamos a ir charlando con Santi, pero son increíbles los chabones, la calidad que tienen, la labia que tienen, está muy bueno. Y que es una movida que está acá en la capital, pero también está en el interior. Si, también está en el interior. Bueno ahí Santino nos comentaba un poco más, está en el interior, es muy fuerte la movida que hay en el interior, así que vamos a verla y hablamos un poquito más con West. Bueno ahí contamos un poco más, que onda, como te metiste en esto de la música, en esto del rap? En la música ya vengo metido desde muy chico por parte de mis hermanos, tengo hermanos que son todos músicos y al rap lo conocí a los 13 años gracias a mi hermano que me mostraba muchos raperos, en realidad fue de antes, pero el rap así freestyle lo conocí a los 13 años, y las gradas la conocí gracias a mis amigos. Genial, hay mucha amistad, mucha buena onda acá en las gradas. ¿Tienes algún referente, alguien que vos digas? Wow este loco se la bola, es increíble. Uno solo no hay, porque acá los pibes hay muchos, hay muchos pibes que son muy buenos, así que tienen mucho futuro, hay pibes muy chicos que tienen muy buen futuro y muy buen nivel. Bueno y contamos un poco, que onda la movida en el interior de The Province? Y la movida en el interior está, está siendo muy lindo porque está surgiendo nuevas competencias en el interior y en otros lados que impulsan a los chicos de acá a salir para allá, como también los de allá, venirse para acá y probar competencias nuevas, probar debatir, compartir con gente nueva. ¿Y vos por qué opinas que los jóvenes tienen esa necesidad de desahogarse o de escribir lo que piensan a través de la música y a través del rap, que es muy importante porque no es otro género el que eligen? Claro, ahí vos mismo lo dijiste, desahogarse totalmente, eso es como una forma de salir de la monotonía que tienen todos los días y poder explayarse sin un par o algo que detenga en las letras, nombrando problemas que puedan tener en cantidad. Y en las batallas, ¿de qué tema se habla? Y en las batallas es libre, se puede hablar de todo, puedes conseguir también gente insultándose, como también por otro lado puedes conseguir gente debatiendo de filosofía o de política. Pibes que son un bocho total, hay chicos que tienen 14 y 15 años y te pueden dar cátedra de filosofía, es muy bueno. Muy bueno, muy bueno porque fomenta la educación que es algo muy importante. Y hablando de educación, ¿qué piensas hacer a futuro? Y yo tengo a futuro pensado estudiar medicina, ya este es mi último año lo estoy cursando y planeo seguir estudiando, pero la música la sigo teniendo presente. Bueno, te animas a mostrarnos un poco de lo que haces? Bueno, está bien. Genial. No soy arrogante, tampoco principiante. Bueno, a ver qué nos puedes mostrar. Y bueno, voy a hacer beatbox normalmente. Genial, ¿sale? Genial. Genial, ¿yo creo? Genial. じos. Genial. 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 Preguntaban por acá recién. Genial. Sí, sí, obvio. Fue el vivo. Increíble. Sante y West, una masa. Así que nada Le agradecemos a Cherko Freestyle Que bueno, nos dio las imágenes Son una banda de pibes Los que están los viernes Pueden seguir la página en Instagram Hip Hop La Rioja Para seguir la movida Para ver donde se hacen las competencias Y bueno, conocer un poco más a estos artistas Que son riojanos Es muy importante apoyar siempre A los artistas de nuestra provincia O sea que si un día andamos cerca de la plaza Podemos pasar y verlos Escuchar los videos Claro, ahí van a estar Es cuestión de animarse También nos contaba un poco Santi Que es una forma de desodarse De hacer catarse que tienen los chabones Así que está muy bueno Si te animás también Te podés anotar a competir Y nada, eso no nada más Son muy copados los pibes Delphi, yo tengo también como una duda Digamos, son batallas le llaman ellos Pero hay como una hermandad ahí O sea, improvisan Se barrean por decirlo a menos Claro Pero después se hagan Más allá de lo que sea Que se digan adentro de las batallas Son muy hermanos Son muy compañeros Porque bueno Nos une esta pasión Que es el arte La música El hip hop Así que bueno Nada Para sacar Un montón de cosas De estos pibes Excelente como siempre Delphi Muchas gracias Me preguntaba Porque mientras veíamos el informe La vez pasada ¿Te animaste al skate? Esta vez no te animaste No, no Por favor Que vergüenza No me sale ni la mitad De los pibes Bueno Voy a empezar a aprender Vamos a ver qué lo trae la próxima Vale Podríamos ver Te desafío la próxima Gracias No, por favor No cesamos Vamos a un corte nosotros Y volvemos Para cerrar este programa Él No dice que es todólogo Él dice que es podólogo Así que en ese título Bajo ese título Entran un montón de conocimientos Que va a venir a compartir Con nosotros En el próximo bloque Rodolfo Ramírez Robles Ya volvemos